El parkour es básicamente una disciplina de origen francés que surge en 1951 luego de una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y pues básicamente es un deporte en el cual consiste en desplazarte de un punto A a un punto B de la forma más eficiente y rápidamente posible Llevo 5 años de practicar parkour Pues a veces el miedo es uno de los factores principales que te hace que vos te detengas porque hay obstáculos que vos decís, eso no puedo hacerlo y es un bloqueo mental básicamente que tenemos pero si uno se mentaliza y puede decir que esto es posible, se puede Pues básicamente es una filosofía de vida, pues te muestra que a veces en la vida hay muchas cosas que a uno lo pueden frenar o dificultar pero nosotros tenemos que ser conscientes que todo es posible que podemos lograr las cosas que nos proponemos si tenemos un rumbo a donde queremos llegar El parkour para mí es una segunda vida, es como otra faceta de mi vida en la que yo literal me desestreso lo utilizo para desestresarme El parkour es para mantenerme sano, lo utilizo porque me mantiene en forma Trabajo de auxiliar contable para una empresa bastante grande Estudio en la universidad, estoy a punto de egresarme Cualquiera diría cuando me ven entrenar parkour ese es un pago, pero pues aquí les demuestro que no, la verdad el parkour es un día domingo que puedes salir con tus amigos a practicar y pues llevamos 8 años como Avalanche Free Run en parkour El Salvador, en el país Llevo 6 años de practicar parkour, el grupo lleva 8 años de hacerlo gestionamos el área de parkour gracias a mucho apoyo yo soy cerca de las comunidades aledañas al parque, Comunidad La Paz y pues nosotros logramos contactar con una persona dentro de la alcaldía de San Salvador fue super guau cuando nos dieron la noticia de que la licitación nosotros la habían aprobado los invitamos, los invitamos al área de parkour para mí significa desarrollar mi cuerpo y mi mente a ver el mundo a través de otra manera, con otros ojos y también potenciar mis habilidades tanto como físicas, también como personales esto me ha ayudado a liberarme de una gran cantidad de estrés ya sea por trabajo, por estudio o por los mismos conflictos en casa o lastimosamente por los conflictos sociales que atraviesa nuestro país que nos pueden encontrar en Facebook como Avalanche Free Run parkour El Salvador o simplemente ponen en el buscador parkour El Salvador como nosotros somos el primer grupo organizado salen en las primeras búsquedas de la página ya sea en Instagram, ya sea en Youtube y en Facebook así nos pueden encontrar como Parkour El Salvador ¡Gracias!